Bienvenidos a Solo, hoy vamos a estar hablando sobre The Oath Network, vamos a estar hablando sobre sistemas de autenticación, vamos a estar hablando sobre sistemas de autenticación descentralizados, privados, anónimos. ¿Por qué nos necesitamos? ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que tenés que saber acerca del login, de social login, de todo esto que hay detrás de la magia de autenticar, de conectarte con otra cuenta? Está Mike, del Equipo de Dios, para explicarlo mucho mejor, para profundizar en por qué la privacidad y el animato son también importantes en estas cuestiones, más allá de la comodidad o de la simpleza, que es la simpleza que necesitamos para que un millón o más de personas se sumen a esto que llamamos la Web3. Bienvenido Mike, gracias por acercarte a nuestro canal, hablar de estas tecnologías, de esta infraestructura, de lo que están construyendo. ¿Qué hay Santi? Mil gracias por tenerme aquí hoy, en verdad que es un placer poder compartir con otros latinoamericanos en lo que es Web3 y poder aprender de todo lo que estamos haciendo, ya que es bastante importante poder colaborar y ayudarnos entre todos. Bueno, Dios Network, como estaba diciendo Santi, es un protocolo de autenticación anónima y trustless para social logins y social accounts. La idea es que uno pueda utilizar todos estos social accounts en Web3 de una manera anónima. O sea, yo puedo usar mi Google account o mi Gmail para accesar a protocolos, a dApps, a wallets y crear cuentas de una manera mucho más fácil y simples como lo hacemos en Web2, pero que sea con los principios de Web3. O sea, lo que resolvemos es que hoy en día hay protocolos centralizados que ven la información de las personas y tenemos que al final del día terminar confiando en esos protocolos. Aparte, digo, como estaba diciendo, la idea es crear un protocolo y un network que sea completamente trustless, que sea verificable, que sea privado y que sea completamente descentralizado ya que hayan diferentes nodos corriendo y autenticando a los usuarios. Entonces, eso nos permite a nosotros o al protocolo en sí proveer los sistemas de autenticación a los wallets y a los dApps. Aparte, digo, tenemos lo que le llamamos Serial Knowledge Authentication, que es como estábamos hablando, deja al usuario autenticarse por medio de Serial Knowledge Technology o tecnología Serial Knowledge, no sé cómo le dicen en español, a los wallets y los dApps. Entonces, los dApps y los wallets pueden ver específicamente o pueden tener una prueba de qué es lo que se está autenticando sin tener que ver la información de por sí. Y aparte, tenemos lo que le llamamos Anonymous Message Sending, que una vez que el usuario está siendo autenticado, se dice autenticado o authenticated. Creo que autenticado es una buena traducción, no sé si es la literal, pero creo que va al punto. Pero bueno, una vez que el usuario ha ingresado o ha utilizado Dior, tenemos la posibilidad de dejar que el protocolo le mande información directamente al mail del usuario. O sea, una comunicación directa al usuario, ya sea puede ser una notificación, puede ser un reminder, puede ser marketing, marketing, todo lo que el protocolo le gustaría o el dApps, o el wallet le gustaría utilizar el feature port, pero a la misma vez no ve y no puede ver la información del usuario. O sea, imagínate yo, o sea, Santi utilizó Dior, él se metió a un wallet, utilizó, imagínate, un wallet que utilizaba el protocolo Dior. Entonces, una vez que utilizaste tu wallet, quedaste tu cuenta de una manera rápida, pero una vez que tú estás dentro del Dior, el mismo wallet puede mandarte e-mails o comunicaciones directamente a ti sin ver quién eres tú y qué es lo que estás haciendo. Entonces, ese es más o menos como los dos features que tenemos. Obviamente hay bastantes use cases para cada uno. Y digo, estamos ahorita mismo buscando bastantes partners, haciendo todo el ecosystem building, gente que nos venga a ayudar, gente que nos quiera colaborar, gente que quiera utilizar Dior. Entonces, ya tenemos como 15, diría como 15 partners en la lista que están dispuestos a utilizarlo. Entonces, estamos creciendo el ecosistema para una vez que tengamos ya el decentralized network running, podamos crecer. Digo, aparte de eso, ¿ibas a decir algo, Santi? No, 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 te estabas dejando hablar. Bueno, aparte de eso, digo, tenemos todo lo que es tokenomics, que los diferentes nodos tienen que stake o poner en juego sus tokens para proveer el servicio de autenticación. Y encima van a poder ofrecer otros servicios como los e-mails o KYC. Pero a la misma vez, los mismos protocolos o D-Apps tienen gratis lo que es el servicio de autenticación y pueden pagar por extra servicios. Entonces, eso nos va a dar todo el flujo de tokenomics para que el protocolo genere y cree valor y la gente tenga bastante engagement dentro de lo que es el protocolo. Excelente, excelente. Súper completa la explicación. Fuiste repasando todo desde sistema de autenticación, los principales features como una D-App, una D-App, una Wallet, pueden usar sus servicios para autenticar a los usuarios. Después toda esta capa de messaging o de mensajería encima que permite a los proveedores, a las Wallets, principalmente contactarse con los usuarios, pero sin saber quiénes son, gracias a la tecnología Zero Knowledge Proof. Avísame si estoy pifiando en la síntesis. Y me gustaría como ir un pasito atrás. Sistema de autenticación. ¿Qué es un sistema de autenticación? ¿Es eso que pasa cuando yo toco, no sé, el login con Google, por ejemplo, o es algo más? Sí, es específicamente eso. Como la idea es que usualmente un usuario nuevo que llega a WebTree o a alguien que incluso tiene ya bastante experiencia, para utilizar ciertos productos tiene que bajar un wallet o crear una cuenta nueva o utilizar o aprender un protocolo nuevo. Entonces, si nosotros queremos llegar al next billion users, como es lo que le dicen que quiere el siguiente billón de usuarios que van a utilizar WebTree, necesitamos crear herramientas que sean similares a lo que es WebTree, porque de ahí es donde van a venir los usuarios, pero a la misma vez tienen que tener, a la misma vez esas herramientas tienen que tener todos los principios de WebTree. Entonces, uy, Santi se fue. Tienen que tener todos los principios de WebTree. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos trayendo un protocolo de WebTree a WebTree, pero haciéndolo completamente anónimo y que tenga todos los principios de privacidad, de seguridad, de trustlessness, de verificación y demás en WebTree. Entonces, sí, hemos estado construyendo y ya tenemos como un SDK fuera, ya estamos empezando a integrar los primeros T-apps, ya vamos a empezar a lo que va a ser más adoption, ya teniendo más ecosystem partners. Y una vez que lleguemos a eso, ya vamos a sacar un testnet o decentralized network más a fin de año. Bien, bien. Me encantó esta frase que dijiste. Estamos agarrando la herramienta de WebTree, trayendo la WebTree y convirtiéndola en una herramienta WebTree. No alcanza solamente con usar las piezas de infraestructura de la WebTree, que hacen todo más fácil, sino que también hay que asegurarnos que estas piezas de infraestructura, que estos building blocks que usamos, satisfagan los principios de la WebTree y que sean descentralizados, que sean anónimos, que sean... Ahora, la pregunta es, más allá de destacar la importancia de... Vuelvo a reiterar, la pregunta es, ¿cómo logran ustedes que sea privado, descentralizado y anónimo? ¿Es un sistema de nodos? ¿Es con Zero Knowledge Proof? ¿Es con ambas? Sí. Entonces, tenemos un... Y muy buena la pregunta. Tenemos... La idea es tener un sistema de nodos descentralizados. Y entonces, en cada nodo va a haber un sistema de lo que le llamamos Trusted Execution Environment, o TE. Entonces, lo que hace ese sistema es que te deja operar o hacer computaciones sin liberar o sin exponer la información. Entonces, eso nos permite, por ejemplo, que el nodo reciba la información, autentique al usuario, pero a la misma vez que lo está autenticando, ni el mismo nodo, ni nosotros, ni nadie, ningún otro third party, puede ver la información o lo que está manejando el nodo. Y de esa computación se crea un Zero Knowledge Proof diciendo, hey, este usuario ha sido autenticado, puedes verificarlo y va a estar todo on-chain. ¿Me expliqué o me fui un poco muy técnico? Excelente. Excelente. Es decir que, en vez de tener un proveedor centralizado, que sea el que recibe la información y dice, bien, aprobado, autenticado, todo pelota, siga, tenés una red de nodos. Y el nodo recibe la información, la autentica, verifica que esté bien, y manda para adelante, pero en ningún momento se queda con todos los detalles o con todos los datos, que es por ahí lo que pasa cuando usamos servidores centralizados en las soluciones WebDOS. Correcto. Y el mismo nodo no puede ver la información, que es lo más importante, que es lo que lo hace privado. ¿Y eso lo logran con Zero Knowledge? Eso se hace con una tecnología que se llama, bueno, se llama Trusted Execution Environment, que es como, te deja manejar todo lo que es computaciones o autenticación, pero de una manera como que la misma computación está encriptada. Entonces no hay manera de ver qué es lo que está pasando dentro del pedazo de hardware que hacen las computaciones. Excelente, excelente. Y estabas comentando hace un ratito, en esa excelente intro que hiciste, el siguiente paso es construir el ecosistema, para después sí poder ya darle con todo a la red de nodos que constituyan esta descentralización de la autenticación. Correcto, correcto. Y ya mismo estamos hablando con bastantes partners, trayéndolos on board, viendo cómo los podemos ayudar y creciendo nuestra network. ¿Y cuál es la visión de acá a cinco años, por ejemplo? O el marco temporal que vos prefieras para analizar el mundo, para analizar el futuro, puede ser un año, puede ser 27 años, el número que vos elijas, ¿cuál es la visión de acá hacia adelante? La idea es convertirnos en el native protocol de autenticación en Web3. Como en Web2 existe el OAuth protocol, la idea es hacer lo mismo para Web3, hacer un protocolo nativo de Web3, que sea utilizado por todo el mundo y que todo el mundo pueda confiar en él e incluso construir herramientas encima del protocolo que pueda beneficiar la privacidad de toda la gente. Bien, bien, excelente. Súper clara esa visión. Me queda la última pregunta, Mike. Yo soy un builder, estoy construyendo mi DAP, estoy construyendo una wallet, estoy construyendo distintos tipos de infraestructura. ¿Cómo hago para usar Dioz? ¿Cómo es ese proceso? ¿Me conecto con APIs? ¿Tengo que usar el SDK y participo de la red? ¿Es un protocolo? Justo sacamos los APIs la semana pasada. Ya estamos trabajando en el SDK que va a salir esta semana también. Y sí, lo puedes ver en nuestro website. Ahí tenemos una sección de documentation que puedes ver cómo funciona, cómo conectarte y cómo utilizarlo. Excelente, excelente. Bueno, yo me he quitado todas las dudas y ha sido un gran placer charlar, pero te quiero hacer una última pregunta. Es una pregunta libre para que vos le digas al mundo lo que creas que el mundo quiere escuchar. Es decir, lo que más importante te haya parecido de esta charla, aquello que valga la pena destacar una última vez, un último mensaje, ¿con qué nos querés dejar? Sí, yo creo que es importante ya que todo el mundo está saltando, o mucha gente demás está saltando a Web2 y que es importante que la gente se recuerde de lo que es su privacidad y cómo quieren cuidarla para obviamente mejorar sus experiencias y que la gente tenga lo que es privacidad de data que en Web2 no tenemos. Yo nada más quería como mandar ese mensaje de que tengan en cuenta que es importante que hay maneras de cómo combatir la violación de privacidad. Y sí, digo, si pueden check out The Odd en Twitter, foloverlo, sería excelente. Y si tienen algunas preguntas, también nos pueden hacerlas llegar y con mucho gusto los vamos a ayudar. Excelente, excelente. Están todos los links en la descripción del video. Por supuesto, no se olviden de suscribirse. Esto es algo que yo debería pedir en todos los videos que hacemos. Muchas veces Mike me olvido. No se olviden de suscribirse, de seguirnos. Si quieren utilizar The Odd o saber más sobre el producto, lo contactan a Mike o los contactan ellos por Twitter. Ha sido un gran placer. Gracias a todos por sumarte y nos veremos la próxima. Gracias. Gracias.